Y lo que le anunciábamos antes de la pausa, un trabajador de limpieza encontró una pierna humana. Esto ocurrió en el cuarto anillo de Avenida Centenario. Lo que estaba dentro de la caja, y ahí estaba la pierna. Entonces, lo único que hice fue a buscar un endarme para que me ayude a hacer el reporte. Como nosotros limpiamos la zona. Vecinos de la Avenida Centenario se encuentran atemorizados por el hallazgo de una pierna humana dentro de un contenedor de basura. Temen por su seguridad y así también. También piden celeridad en las investigaciones, ya que es primera vez que ocurre este tipo de hechos en la zona. Se preocupan, ¿no? Por eso es el asombro también de toda la gente, verdaderamente da mucho que pensar. Va a estar, ¿no? Por estas cosas que pasan y falta saber. Ojalá investiguen y lleguen que realmente lo que ha pasado, ¿no? Y de quién a quién pertenece. Estamos contenedados porque primero es como a un contenedor van a botar una pierna humana. Porque está el pedazo de nervio, como si se lo hayan soltado. Esto no puede quedar así tampoco esto. Da miedo. Muy preocupante dar terror y vivir acá esto de todo. No puedes pensar, imagínense, ya vivimos en un pueblo inseguro. Que pongan más vigilancia por acá, por este barrio, pues que anden controlando la policía más seguido. Porque la verdad no viene policía por acá casi. ¡Gracias!